Vamos a matar a su pavo Yo por qué me he pillado hasta Shard si quería la otra, tío Ya he estado quedando, vale. Bueno, en verdad no te hace falta, Gull Martín No es que nada de vuelta ¿Qué más por Gull? Que me pone la torreta y se pido Joder, este lo va a pasar fatal ¿En fin de esto llega la pasta? ¡Vamos! ¿Qué gráfica tienes? No lo sé, por ahí está puesta Comprado un PC Mira, mira, mira Dos te voy a comprar Dos PCs te voy a comprar Joder, dos PCs, tío Estás fatal de la cabeza, tío Esta pesta ha resubido, eh, Julio Me compré un pandemias cuando costaba el triple Ya, tío, pero es que lo tenía que hacer por cojones Estaba roto mi otorredor Y digo, bueno, ya me compré un petir Mil euros Sí, algo así me costó Pero bueno, lo que hay Fue hace... Sí, cuatro años, ¿no? No me arrepiento Y es lo que hay, me refiero Tenía que comprármelo sí o sí Una putada que mi ordenador se rompiera Pero es que le salían panteazos azules Por todos lados Y creo que costaba más el collar que el perro No, no, sí, yo retrato Así que a un pixel del 5 Mind your own business Si ganas de decir por una inversión ya serían una putada los que sí que se la compraron o bueno, yo que sé Yo me hubiese esperado si no necesitabas y no trabajabas de eso pero yo que hago usar el ordenador del cuban Pillarme esto del tirón porque este macho es muy bueno para mí Hola, ¿dónde estás? Oh, Dios mío ¿Se ha escrito el tío? No tengo nada antes de que llegue, por favor Ok Ok ¡Dios! ¡Para que el hombre! ¡Ajá! ¡Dios! 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 Bueno, bien Me acaba de invadir esto ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo ¿Lo tendrás por detrás tuyo? ¿Por aquí andará? No, 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 quiero esto ¡Venga, hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, unos mil más o menos, Javi. Equinox abusers. Es metaslaves. Totalmente. No, Willy está aquí. No creo que te pegue. Pumpliment is ready. Oh, don't apply. Hold right to power, son of a son. Mind your own business. Take middle lane. Not tame me. Stick it to the man. Oh, don't play me. Sí, sí, sí. Me quedan por la de Dios, ok, tío. Me tuve que matarte, a domarte el meta, porque si no pierdes. A ver, podrías jugar tier 24-7 y ya está, y no pierdo ni un game. O sea, aún no pierdo el líneas, ¿sabes? Pero. Lo del Equinox con la mierda esta, tío, del Totem Rojo, tío. No tiene sentido. El Hércules más fe, tío. Me sale bien, tío. Es que es de coño, bicho. ¡Vamos! No hay otro ahí. Pero si estoy llegando, hombre, lo que quieres que haga, que vuele. ¡Vamos! ¡Vamos! todo es chompa que pesado eres si no me dio no me iba a blinkear al puto f*** que tiene blin oh dios tiene blin tío me siento que no tenía blin laенная te nadie la gente mi nombre que no mi nombre mi nombre mi nombre mi nombre tu puerta aquí está bajo ataque el marquill de roste me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aqui Paga es el perón, gata A ver si viene mi volcán No sé por qué eso tiene un Sobek No me jodas, tío Y yo con la puta capa esta de mierda, tío Siempre te pasa por mí porque no lo podías He dicho antes, Leo, cabrón No es culpa mía, es culpa tuya ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué tengo a mi support contándome lo pudo? Pues entonces me voy a cascar un puto Fro-Bong ¿No renta el Frost? Anda que no renta, Abby ¡Toma! Yo os dije que solo tiene de mágico el Super y me ignoró Pues entonces es culpa mía, bitch Y yo con cuatro stacks, tío Me cago en todo lo que se menea Y encima tres son mágicos, ¿vale? ¡Dale, no! ¡No! 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 ¡Ingeniero! ¡No se hará este pago! ¡No le quitamos una mierda, tío! ¡Ahora sí! ¡Como que no, cabrón! ¡Si le ha bajado el perro a ti! ¡Ya, bueno, pero... ...puedo quitarme, la verdad! ¡Yo me lo vi en el que está haciendo ese! ¡Me cago a los muertos! Es que no tenía el EXE, por eso he aguantado tanto... ...que me voy a dar un poquito lo de rápido... ¡Mi Hashima se me ha movido de puta! ¡No creo! ¡No creo, no creo, no creo! ¡No creo, no creo, no creo! ¡Un Forge! ¡Ay! ¡Ahí arriba! ¡No, no apliques! ¡Ahí arriba! ¡Esto ya no vale! ¡No ha visto un sol, creo! ¡Sí! ¡Ese, ¿no? ¡Ahí me ha venido de equipo seguramente! Pues ya no, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Demasiado bien Algo malo va a pasar Alguna mala noticia me van a dar Me van a echar del trabajo No sé, algo así Muerte de alguien, ¿sabes? Voy a robar la hueta, tío Puedes explicar el starter en esta build Me curo Si le doy al click izquierdo Yo voy a buen starter ¿El machimante, confiado? ¿No tenía bits o qué? No ¿Y este no tiene bits? Sí, este sí tiene bits He cocinado aquí Yo estoy sin bici, sin ulti Yo no puedo tragar ya Quiero defender la hueta Yo también El Hercule se está pirando No suelo toda la propia He robado el gol, no me tiene No me hagan la hueta ¿Te quiero dar el gol? Sí Tengo manique Tengo manique Tengo manique Tengo manique Se tira se pirando para hacer más daño ¿Está bien sabiendo eso, ¿no? Si es que no se necesita daño Se necesita click izquierdo Si, vamos a hacer el piro y a ver como surge aquí la cosa. Aunque esta me huele a perder eh Julio, si puedo decirlo. ¿Eh? Si, no me tiene buena sensación. No, no tengo Big Guardian nada más. ¿Eso te lo dices? No lo sé, caí no lo estábamos. Los fans de War Station, welcome aquí. ¿Tú en concreto o no Elias? A ti te odio en concreto. Joder, este va lo que viene. Ya está, ya está. Mi Hércules quiere seguir aquí. Y a menos Martín no ha fadeado aquí. muy buena, muy buena la búsqueda la verdad muerete, muerete cuidado, cuidado ahora tiene ulti la huele al tener como en 15 o así yo creo que no los matas a 1 y 12 no querías enter, pero la verdad no voy a mentir, debería confiarme, pero no no me voy a que es loco por reírse quería hacerme la épica, Julio no me voy a apuntar se lo diré a Warch díselo díselo te tengo yo cosas pendientes es que ahí esa teamfight no me gustaba desde el principio es que en Citroënse Kinghawk 1-7-2 he tirado buena ulti, pero yo creo que tendría que haber tirado antes y tú a lo mejor tienes que meter la capa esa, porque en total tengo que hacer un discoro o algo así si no se me te quitar a Leonur, pero a mi me mata de dos hostes voy a hacerme y y ¡Suscríbete al canal! por el que se ha mejorado Mianud tiene dos attacks del Rage imagínate lo que esta haciendo también vamos para allá esta tipis la ganamos el sobe es que se calla 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 si saludo el sobe era para el sobe ¿lo matas? no me metió en el lo no me metió en el lo si no? me ha asustado he visto 10.000 y digo no puede ser me acaban de comprar la una casa en Perú muchas gracias Álvaro por eso 10.000 bro 10.000 COP que coño es ¿alguien lo sabe? ¿que es COP? ah pero eso es colombiano ah ya me metió muy mal aquí no me metió no me metió no me metió no me metió y yo me coño me suicidio me suicidio me mataba ya estoy bien chipe inmortal cabrón que le voy a quitar tío bueno tenia razón se ha venido fácil si era free era free ma 15 joder yo no me metió amén no me metió están